Déjenme ver, déjenme ver qué está. Ok, perfecto. Ah, ya sé qué pasó. Ok, ahí está. Yo te mandé por correo a ti la documentación de la corte para que la leyeras. Yo la tengo, tú la tienes. Y yo quiero que usted, usted, Buki 69, me ayude. Usted que tiene más comprensión del interior de una cárcel, porque lógicamente en algún momento usted estuvo ahí, por lo que haya sido, no importa. Pero quiero que me ayude a leer esta documentación paso por paso. Yo la voy a subir un poquito ahorita. Ok, y dice esta, esta documentación está, todas las, muchas aplicaciones de, de, de la computadora tienen traductor. Esta ya está traducida al español para que todas las personas que nos acompañan en este momento aquí en el panel o que nos están escuchando fuera, eh, fuera del panel, este, eh, tengan la oportunidad de ver qué es lo que sucedió con Nazón, eh, cómo fue que él se declaró culpable. Si alguien lo forzó, o, 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 o él se sintió forzado, o ya sea que, ya sea que mintió declarándose culpable, o él mintió antes de declararse culpable, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo vemos? Eh, dice en la línea ocho, dice Tribunal Superior del Estado de California, yo voy a leer ciertas, ciertos renglones y usted me ayuda con otros renglones. ¿Qué le parece? Déjeme. De acuerdo. Eh, el renglón número nueve dice el, el ocho y nueve, Tribunal Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles, eh, departamento uno cero uno honorable, que es el juez, el juez se llama, eh, ah, Ronald Cohen, que es el juez, y luego dice la gente o el, 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 el estado de California, o la fiscalía del estado de California, contra Nason Joaquín García, que es el acusado, y el que lo demanda, o el que lo está procesando, es el demandante, es el estado de California, tenemos su caso que es el BA cuatro ocho cuatro uno tres tres, está a su derecha de ustedes de su pantalla, dice declaración de culpabilidad por delito grave, declaración de culpabilidad por delito grave, ¿ok? Hay que entender esta palabra, ya es una declaración de que se está dando el culpable. Abajo dice Los Ángeles, California, junio, junio tres, que fue el día de la sentencia, el día de la sentencia, en la corte de Los Ángeles, yo estuve presente, ahí estuve yo en la corte, del, del, de la veinte veintidós, eh, sección de la mañana. Dice en el renglón veintidós, en la fecha ya mencionada, el acusado está presente, el, en el tribunal, y representado por el abogado Alan Jackson, y Caleb Mason, abogados, el, el ser de la gente representada por Patricia Fusco, eh, Diana Callahan, eh, y Jeffrey Segal, que son los abogados de la fiscalía en general, al junto del condado de Los Ángeles, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos, eh, eh, dice abajo, una copia restringida, eso quiere decir que posiblemente los, ah, bueno, no, no, no voy a meterme ahí, porque no sé exactamente que es una copia restringida, no, ok, perfecto, entonces, vamos a ver, esta es la hoja uno, ¿ok? Entonces, vamos a pasarnos a la hoja, ah, déjenme buscar la número dos, explícanos un poquito de la hoja número uno, por favor. Sí, con mucho gusto. Antes que nada, para que, lo, lo anterior a lo que ya estamos leyendo, ah, tuvo que haber una plática entre los abogados de Nazón, y Nazón, donde le expusieron a Nazón, que ellos ya habían hablado con el, 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 el district attorney, y lo, la oferta que le daban, ahí, antes de que fuera a este proceso que tú ya estás leyendo, se le presentó, se le presentó, se primero se habló con él, y le, y fue donde le expusieron, ¿sabes qué? Mira, está esto en tu contra, está esto, está esto. Ahora, el fiscal nos dice que si tú tomas esto, porque tienen esto y esto, te da una oferta de, de, de tanto nomás. Entonces, para que llegaran a este, a esta determinación, de la cual ya está todo en escrito, él tuvo que primero aceptar que se, que se procediera de esta manera. Por lo consiguiente, ya pues uno, ya puede uno empezar a leer lo que se transcurrió, que ya había sido acordado anteriormente con él y los abogados. Dice, dice, en la página número dos, en la línea uno, dice, en el expediente de la gente contra García, el acusado está presente. Todos los abogados están presentes. Este asunto se adelanta a partir de lunes 6 de junio. Bueno, entiendo que hay una disposición en este asunto. Ya está preguntando, o sea, que ya llegaron a un acuerdo. A eso se refiere, que ya hay una disposición disponible. Entonces, ya es, por eso contesta, es correcto. En cuanto a todas las partes, y contesta el abogado, sí, su señoría. Digo, Callahan, sí, su señoría. Y el abogado Jackson, es correcto. Ok, entonces, si la gente coloca los parámetros y disposición en el expediente, por favor. Sí, su señoría, contesta Callahan. El acusado se declara culpable de los cargos 1, 7 y 9. Recibirá como cuenta del cargo 1, 8 meses, que es un tercio del periodo intermedio del término base. Dice, por el cargo número 7, recibirá 8 años, y luego recibirá 8 años como el periodo intermedio en el cargo número 9. Por un total de 16 años y 8 meses. Dice el tribunal, eso es conformidad con el código penal, y da el número del código penal. Este es el entendimiento, señor Jackson. Le pregunta a la defensa, dice, lo es. El tribunal dice, esto es lo que quiere hacer, señor García. Aquí ya le están preguntando a Nazón, que si él está de acuerdo con este acuerdo que llegaron anteriormente. Y él está contestando claramente, sí. La página 2 es la que les acabo de poner a ustedes en la pantalla. Esa es la página número 2. Ustedes la tienen en la pantalla. Estoy tratando de buscarla aquí para empleárselas a ustedes. Pero me imagino que si ustedes en su celular hacen más grande la pantalla, ahí la pueden ver. Entonces, denme un segundito, por favor, para ampliárselas un poquito más. Nada más que tengo que hacer ciertas cosas aquí. Denme un segundo. Sigue hablando con ellos, sí, por favor. Correcto. Entonces, una vez que le pregunta, ¿es esto lo que usted quiere hacer, señor García? Dice que sí. Entonces, aquí es donde hay que tomar o fijarnos bien lo que le dice la corte, el juez. Usted tiene ciertos derechos constitucionales. Dice derechos en la página número 3. Usted tiene derecho a un juicio conjurado. Un juicio conjurado es en donde 12 miembros de la comunidad son seleccionados por sus abogados y la gente. Y ellos escuchan la evidencia en este asunto. Los 12 deberán descubrir que eres culpable más allá de una duda razonable antes de que pueda ser encontrado culpable. Lo que le está diciendo el juez es que si entiende sus derechos, que él tiene el derecho de ir ante un jurado de 12 personas, la cual selecciona los miembros de los abogados basado en personas de la comunidad que los llaman a participar como jurados. Y la forma en que seleccionan a ese jurado es personas que no tengan nada ni preferencia en el caso y que no tengan conocimiento de qué se trata. Prefieren personas que no han seguido, no han dado seguimiento al caso para que no haya favoritismo ni a un lado ni a otro. Es como seleccionan al jurado. Entonces le preguntaron, ¿entiendes tu derecho a un juicio conjurado? Y él contestó, sí, señor. Entonces la corte le pregunta, ¿renuncia y cede a ese derecho? Sí. ¿En qué número vas? Vamos en la página 3, el número desde el 1 al 4. Oye, abasen la 3 porque acabo de poner la 2 y la acabo de ampliar para que la audiencia la vea. Entonces, déjame, dame un minuto en lo que pongo la 3. Adelante, por favor. Sí, la página número 2 es donde le estaban preguntando que si él estaba de acuerdo, estaba consciente de que se había hecho un acuerdo y quería proseguir. Entonces él dijo que sí. Entonces de ahí es donde le dice, el juez, tienes tus derechos constitucionales. Y en la página número 3, el número 1, es donde le empieza a decir cuáles son sus derechos en cuanto al jurado. Lo voy a volver a repetir. Usted tiene derecho a un juicio con jurado. Un juicio con jurado es en donde 12 miembros de la comunidad son seleccionados para sus abogados y la gente. Y ellos escuchan la evidencia en este asunto. Los 12 deberán descubrir que eres culpable más allá de una duda razonable antes que pueda ser encontrado culpable. Vamos en la número 3. Página 3, número 3. Ok. Dame un segundo, por favor. Ok. Ok. Parece que ya tengo la 3 en la pantalla. Correcto. Esa es la página 3, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Se las podemos leer nuevamente, por favor? Dice, el número 2 yo creo que es muy importante. ¿Se los puedes leer? Claro que sí. Dice, usted tiene derecho a un juicio con jurado. Un juicio con jurado es en donde 12 miembros de la comunidad son seleccionados por sus abogados y la gente. Y ellos escuchan la evidencia en este asunto. Los 12 deben descubrir que eres culpable más allá de una duda razonable antes de que pueda ser encontrado culpable. En otras palabras, para que un jurado que lo compone 12 personas ya lo puedan dar de culpable o inocente, ellos tienen que tener el 100% de las evidencias, ya sea de culpabilidad o de no culpabilidad, en frente de ellos, y ellos darían su conclusión, ya sea culpable o no culpable, para que el juez dé una sentencia. Pero el veredicto de culpabilidad lo daría el jurado. Adelante, ¿puedes leer el 3, por favor? Correcto, mira, otro punto muy importante allí es que el jurado, así como acabas de decir, los 12 miembros tienen que ser unánimes. Si uno de ellos dice que no está, lo haya dudable, entonces no se procede. Tienen que ser los 12 miembros del jurado unánimes a un sí o a un no, a un inocente o a un culpable. Entonces tenía ese, se le estaba dando esa oportunidad de que al que sea con uno que dudara que es inocente, podía ser diferente su caso. Exactamente, de las 12 personas, con uno de ellos que dijera, él no es culpable, entonces se procedería a otro paso dentro de la corte, que ya es Hank Jury o no es culpable o sí es culpable, pero de los 12 con uno que dudara que él era inocente con uno, uno que dudara o que él fuera culpable. Entonces, hubiera él tenido la oportunidad, pero puedes leer el 3, por favor? La línea 3, deja yo, yo la leo, dice entiendes tu derecho a un juicio conjurado y Nazón, o sea el demandado, Nazón García contestó, sí señor. La corte le dice renuncia y cede a este derecho, o sea que él mismo está renunciando a el derecho de enfrentar a un jurado que lo componen 12 personas. Correcto, la línea 6 dice, sí, en otras palabras, sí estoy renunciando, no quiero el juicio, la línea 7, la corte o el juez le dice, usted tiene derecho a confrontar e interrogar a los testigos en su contra. Esto significa que los testigos tomarían el estrado de los testigos y testificaran y usted a través de su abogado puede hacerles preguntas. Este hay muchas, 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 muchos encargados que se encargaron de decirle a la iglesia que a él no le dieron la oportunidad de defenderse. El juez, el juez, el juez le está preguntando, aquí en la línea 7, le está preguntando a Nazón y le está diciendo, usted tiene derecho a confrontar e interrogar a los testigos en su contra. Esto significa que los testigos tomarían el estrado, en otras palabras, en frente de él, ahí en la corte, en frente de Nazón, hay una silla, se llama la silla de los testigos, o el estrado donde se sienta el testigo y le está diciendo a Nazón en su cara, así como ustedes han visto el video donde su sobrina, la Jane Doe 4, que ya todo mundo sabemos, lógicamente, que le está diciendo en su cara, en el día de la sentencia, todo lo que él le hizo a ella. Y aquí está escrito, por los papeles de la corte, que él tenía derecho a confrontar e interrogar a los testigos en su contra. Esto significa que los testigos tomarían el estrado de los testigos y testificarían. Y usted, a través de su abogado, puede hacerles preguntas. Y la línea 10 le dice, ¿entiendes tu derecho a confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra? Y el demandado, o sea, Nazón, le dice, sí, señor. La corte le dice, ¿renuncia y cede a este derecho? Él contesta que sí. O sea, que renuncia al derecho a confrontar a sus propios testigos. Puede usted leer en la 15, 16 y 17, por favor. Hermano Buki. ¿Aló? Sí. Buki, 69. ¿Me escucha? Sí. Sí, lo escucho. No sé si me escuchan. Como que se... Yo creo que apaga el micrófono. ¿Puede usted leer la 15, 16 y 17, por favor? Sí, sí me escuchan. Sí, sí lo escuchamos. Adelante. Ok. En el 15 dice, el tribunal. Usted tiene derecho a utilizar el proceso de este tribunal para citar a testigos en su propia... En su defensa propia a lo que tú estabas comentando, Apocalipsis. A lo contrario que se les dice en la iglesia, que nunca tuvo esta oportunidad. Dice, sigue diciendo en el 18. ¿Entiendes esto? Y él contesta, sí. La corte le vuelve a preguntar, para que quede bien claro, ¿renuncia y cede a este derecho? Y él contesta nuevamente, sí. Perfecto. Esta es... ¿Qué páginas esta dijimos? Esta es la número 3. Ok. Vamos a buscar la página 4. Ok. Déjenme... Déjenme... Cerrar esto. ¿No? Ok. ¿Podrías leer a la página 4, por favor? Aquí está un punto muy interesante en la 4, desde el 1. Desde el 1 dice el tribunal. Usted tiene derecho contra la autoincriminación. Lo que esto significa es que puedes permanecer callado y obligar a la gente a probar todos y cada uno de los elementos y crímenes en su contra. Al declararse culpable, estás diciendo que eres culpable. Y lo eres. Por haberse incriminado a sí mismo. Ojalá y si nos podemos detener un poquito para que entiendan todos. El mismo juez le está explicando a Nason que al autoincriminarse se está declarando culpable porque lo es. ¿Qué quiere decir eso? Que de antemano es culpable y se está declarando culpable porque él sabe que es culpable. Y se lo está intentando entender el juez para que no quede un malentendido o que no entendió lo que estaba haciendo. Sigue diciendo. ¿Seguimos en la hoja 3 o 4? Estamos en la 4 del 1 al 7. Nos detuvimos en el 7. Después que leímos lo que significa autoincriminación. El mismo juez le explica lo que significa y lo que él está haciendo para que no haya confusión de que no entendió. Le está explicando al juez bien claro a Nason que tú te estás autoincriminando porque eres culpable y al autoincriminarte es porque lo eres culpable. Y le pregunta. Y a Número 7. Después de que le dijo te estás incriminando a ti mismo. ¿Cómo entiendes tu derecho contra la autoincriminación? Número 9. Él contesta. Sí, señor. La número 10 dice. ¿Y se da por vencido y renuncia a este derecho? Sigue cuestionándolo. El juez sigue diciéndole, está dándole a entender. ¿Estás seguro? ¿Esto es lo que quieres proceder? Él lo que está haciendo es dándole a saber todos sus derechos para que quede bien claro y quede grabado, como estamos viendo, de que no hubo un error al darle la oportunidad de que él se pueda defender. Por eso, paso con paso, el juez seguía insistiéndole de que entienda todos sus derechos en el procedimiento y que al él admitir un autoincriminación, que quedara bien claro lo que él estaba excediendo y le seguía preguntando en cada paso. ¿Esto es lo que quieres hacer? Y él seguía contestando sí. Y está leyendo la 8, ¿correcto? Correcto. Vamos en la 8. Y luego le preguntó que si entiendes tu derecho contra la incriminación, ahí está. Ok, ¿puedes leer el 2 nuevamente, por favor? Desde el 2, correcto. Desde el 1. Ok, el tribunal dice, le está diciendo, para que entienda él sus derechos, usted tiene derecho contra la autoincriminación. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene un derecho a no incriminarse él mismo. Le está dando, le está dando, para que entienda que él tiene su derecho de no incriminarse. Dice, sigue diciendo en el 2. Lo que esto significa es que puedes permanecer callado y obligar a la gente, a los que están acusándole en este caso, a probar todos y cada uno de los elementos y crímenes en su contra. Al declararse culpable, le dice, estás diciendo que eres culpable. Y lo eres, por haberse incriminado a sí mismo. Se fijan cómo paso por paso el juez le está explicando lo que está haciendo, lo que él está admitiendo, para que no quede dudas ni malentendidos, de que no sabía lo que era la autoincriminación. Y él le pregunta, ¿entiendes tu derecho contra la autoincriminación? En el número 8, el demandado contesta, sí señor, en el número 9. Déjame leer el 10, por favor, ¿sí? 10, 11. La corte. Y se da por vencido, o sea, you give up en inglés, la traducción en inglés es, you give up y resign a este derecho. Pero la traducción en español es, y se da por vencido y renuncia a este derecho. Y Nason le contesta, sí. Dice, la sentencia máxima en este caso es, en cuanto a contar, 1, 2, 3 años en cuanto a los recuentos, 7. Acuérdense que son tres cargos de lo que él se está declarando culpable. Y 9, 6, 8 y 10 años. ¿Escuchaste cuál es el asentamiento del caso? Y al final de tu sentencia estarás en libertad condicional por dos años. Si él algún día llegará a salir de la cárcel, si en este transcurso que él está encarcelado, salen más víctimas y denuncian procesarlo nuevamente, criminalmente, y lo vuelven a hallar culpable, él no sale de la cárcel. Y le hacemos una invitación a todas las víctimas de esta persona, de Nason, porque sabemos que hay muchísimas más víctimas, pero no han tenido o no han querido salir. No es fácil salir. Entendemos que ustedes han sido ultrajadas, violadas, y muchas de ustedes tienen miedo, miedo a salir por todo lo que tienen que encarar nuevamente. Tienen que ser revictimizadas, etcétera, etcétera. Pero les hacemos una invitación, un llamado. Por favor, si ustedes fueron violadas por Nason Joaquín García, por favor, llamen al Departamento de Justicia del Estado de California. Les voy a dar el número más adelantito para que pongan cargos criminales en contra de esta persona que ya se declaró culpable, ya está en la cárcel. Entonces, ustedes no tendrían que pasar, no tanto como las primeras Jane Doe, porque él ya está en la cárcel, ya se declaró culpable. Una segunda sentencia de culpabilidad sería mucho más fácil, pero les hacemos una invitación. Por favor, saquen valentía de donde la tienen y métanle cargos criminales a esta persona. Ese es un paréntesis que quise hacer. Dice el 17, al final de tu sentencia estarás en libertad condicional por dos años. Si usted viola cualquier de los términos o condiciones de su libertad condicional, puede ser enviado a prisión estatal hasta un año por cada violación. El juez le pregunta, ¿entiendes eso? Nason contesta, sí. La corte, si usted no es ciudadano, esta declaración puede ser utilizada para deportarlo, para negarle los beneficios de ciudadanía y negarle el reingreso a este país. Apocalipsis, si me permites un momentito de aquí en el 18 para que entiendan un poquito lo que es ya cuando salen a libertad condicional, salen en parole. Ya cuando es de la penal salen con parole y lo que está queriendo decir aquí es que cualquier cosa que él tenga contacto con la policía por cualquier problema, a él lo llevan respetado para atrás. si él por cualquier cosa llega a amenazar a las Jane Doe's o a cualquier otra persona que quiera delatarlo o que hable y le llaman a la policía que él está haciendo esto, automáticamente se lo vuelven a llevar por un año por cada cargo. eso es lo que quiere decir eso. Sí, una y fíjate que una de las una de sus condiciones de él es que él no tenga contacto con ningún menor de edad. Sí, porque va a quedar registrado como como sexual predator. Correcto, como como predador sexual. Entonces, él no te puede no puede llegar a la iglesia y decirles ya vine, aquí estoy y ahora sí este, vuelvanme a como antes lo lo halagaban y lo lo ponían la 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 idolatría de maldición que tenía o que esta persona les fomentaba a ellos. ya les puse un audio al comenzar este este comunicado. Entonces, él prácticamente su vida como él la conocía antes se le terminó. Nada más que los encargados ahorita a la iglesia les están eh quieren mantener vivo un una 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 fantasía que algún día él va a regresar y que todo va a ser como antes. Eso es una mentira. Eso es una de las mil mentiras que les echa la la cúpula o los encargados a la iglesia. Pero en fin este a eh qué bueno que lo mencionas él no puede tener contacto con ningún menor de edad eh ahorita en las cartas que él está mandando de alguna forma eh no sabemos si se las leen a los menores de edad o no porque debe de haber una persona menos de 18 años de la congregación. Pero en fin vamos a seguir leyendo ¿Dónde nos quedamos eh eh Buki 69? Déjeme ver esta es la hoja cuatro vamos a buscar las cinco eh eh cuando me mandaron esto no me lo mandaron sincronizado entonces tengo que estar buscando eh las hojas una por una pero se las voy a poner en pantalla en estos momentos eh puede empezar a leer la cinco por favor esa es la hoja número cinco si dice la cinco número uno desde el uno dice el tribunal alguien le ha dicho algo diferente relacionado con las consecuencias de inmigración referente a lo que acabo de decir aquí en el acta el demandado contesta no el tribunal hay una multa de restitución obligatoria que debo imponer el mínimo es de trescientos y el máximo de diez mil dólares se lo prometo será lo mínimo entiende esto contesta sí en la nueve la número diez dice también hay una multa de revocación de libertad condicional de trescientos dólares que debo imponer pero está suspendida esta no entra en efecto a menos que viole su libertad condicional entiende esto el acusado contesta que sí número catorce le pregunta el tribunal dice el tribunal voy a tener que ordenar una muestra de tejido de ADN de usted para un banco de datos de ADN ¿entiendes esto? no sé si sepan para qué coleccionan ADN una vez que está en procesado cualquier persona le colectan ADN para guardarlo en un se te fue la señal por cualquier cosa ya que ha registrado en el sistema transversal se te se te fue un poco la voz Buki 69 si pudieras número 18 usted debe registrar si me escuchas se te fue si me escucho sobró un poco la señal puedes repetir el 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 renglón número 14 por favor voy a voy a voy a tener que ordenar una muestra de tejido de ADN de usted para un banco de datos de ADN ¿entiendes esto? él contesta que sí lo que yo comentaba es que una vez que caen en el proceso legal de la cárcel de la penal siempre colectan su ADN y queda registrado en el sistema por si en algún futuro quieren comparar algo que tenga que relacionarlo con algún crimen o alguna evidencia ya tienen su ADN registrado en el banco perfecto gracias adelante por favor sigue diciendo en el 18 usted debe registrarse como depredador sexual lo que estábamos comentando con el jefe de la policía o algo así donde quiera que esté recibiendo por el resto de su vida entiendes esto contestar sí hecho alguna promesa aparte de lo que dije aquí en el acta o alguien le ha amenazado obligado a declararse culpable de estos cargos el contera que no esto es bien importante que lo que lo entendamos le está siempre en este proceso también al último preguntan esto está siendo obligado o está siendo por su propia voluntad y él mismo está diciendo que no no fue obligado copia registrada pero bajo código página número 6 escuchas sí 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 te escucho dame dame un segundito deja encontrarla primero este parece que aquí ya tengo el resto de las páginas pero no sé si me escuchas no escucho yo a ti si te escucho este parece que hay cierta interferencia posiblemente en tu con tu teléfono nada más me vas a dar un segundo dame un segundo para encontrar la página encontrarla si por favor sí aquí está perfecto ya la tengo en pantalla ok a mero arriba esto también este punto también es bien importante le dice la 6 número 1 se declara culpable libremente y voluntariamente porque siente que es en este momento esto le favorece a su mejor interés y él dice que sí número 5 de qué forma de qué forma le favoreciera él declararse culpable en esos momentos déjate te doy mi propia experiencia cuando yo estaba ya ahora sí que frente pues no frente a la segunda vez que fui al acorte y se me presentó lo que te di como te digo te dicen a mí me dijeron claramente mira te ofrece el fiscal dos años por decir así un año y medio si en este momento te declaras culpable tenemos esto y esto y estas pruebas me dijeron claramente y me dijeron o si quieres irte al jurado así como en este caso este vamos a sacar testigos vamos a sacar más pruebas y alguna vez que vayamos al jurado no van a ser dos años van a ser de cinco seis para arriba entonces ahí es lo que donde mi experiencia propia y lo que me hizo reaccionar en todo este caso yo sabía que era culpable yo sabía que tenía las evidencias entonces naturalmente que sabiendo y reconociendo que yo en mi caso era culpable opté por lo menos posible y en mi caso fue un año y medio entonces lo mismo sucede perdón ¿cuántos testigos había en tu contra? uno había un testigo nada más solamente un testigo correcto y con ese bastaba yo sabía que que si me iba al jurado a deliberar ante un jurado y se presentaban más cargos pues naturalmente que iba a perder porque yo sabía de antemano que si eran ciertas las pruebas y que iba a perder ¿y qué es lo que sucede cuando un jurado te encuentra culpable? cuando la diferencia es que cuando un jurado te encuentra culpable a la diferencia de cuando el juez en este caso que se recuerdan cuando dijo tengo desafortunadamente tengo las manos cerradas no puedo dar más porque ya fue un acuerdo la diferencia es que cuando se da culpable por jurado el juez es el que puede decidir lo máximo lo más que le pueda dar esa es la diferencia correcto basado basado a la experiencia que tú has tenido cuando estuviste detenido cuando estuviste en la cárcel basado a tu experiencia de los predadores sexuales o violadores que entraban a la cárcel ¿cuántos años le daban? ¿o les daban? siempre fue más o menos de 10 para arriba dependiendo el caso 10 15 dependiendo perfecto en este caso Nason tenía cuatro testigos en su contra correcto todos los videos que él mismo se había filmado en otras palabras todos los cargos si él se hubiera ido a jurado todos los cargos le hubieran aplicado pero si le hagan dado de por vida perdón a él le hagan dado de por vida o sea que que le hubieran dado una sentencia de vida correcto porque precisamente eso era lo que buscaban las jandos sabían que al irse al jurado a la deliberación del jurado él estaba mirando una condena de por vida donde ya no iba a salir ok de por vida nosotros nosotros en los países latinos conocemos esa condena como una cadena perpetua correcto en otras palabras nunca vas a salir de la cárcel ahí te vas a ahí te vas a morir correcto y lo estamos escuchando de una persona que tiene experiencia dentro de de la de la jurisdicción de de las cárceles tú estuviste ahí por cierto tiempo no creo que sea necesario mencionarlo ni ni el por qué no es pero pero tu experiencia bajo estos documentos y haber estado en la cárcel por eso lógicamente nosotros estamos aprendiendo mucho de ti en estos momentos adelante por favor podemos leer de la 4 en adelante correcto dice le preguntó que si era en su mejor interés dijo que sí a número 5 ha discutido este caso completamente con sus abogados porque usted entiende la naturaleza de estos cargos los elementos de los crímenes y alguna defensa que puedas tener el acusado contesta que sí cualquier cosa más allá que la gente desee que yo haga preguntar la número 12 si su señoría el el acusado renunciará a su apelación quiere decir que él no piensa apelar él está aceptando y no va a apelar no va a haber una apelación en el futuro dentro de su sentencia correcto en el transcurso de su sentencia no ya una vez una vez que ahorita ya él está admitiendo su culpabilidad y está aceptando los cargos y está que si entiende el proceso que se está llevando a cabo le están preguntando que si en un futuro piensa él una apelación y él y él está contestando que no que él renuncia a cualquier apelación en el futuro por decir así hay muchos casos que después de que se 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 te condenaron los vuelven a apelar ya una vez que después de sentenciado los puedes volver a apelar con por decir alguna una falla técnica o algo así en este caso le está diciendo que está renunciando ya a una apelación en el futuro correcto o sea él está aceptando el 100% de su culpabilidad y él está renunciando a todos sus derechos él mismo está renunciando a todos sus derechos adelante podrías leer la 15 por favor correcto dice muy bien parte de las condiciones el acuerdo de culpabilidad es que usted renuncia a cualquier derecho a apelar número 17 y cualquier cosa incluyendo la fecha de sentencia ¿entiendes esto? el acusado sí ¿está esto de acuerdo con usted? dice el acusado sí ¿algo más de la fiscalía? pregunta no su señoría a continuación esta es la información da el número de detalle vea 484133 que es el número del caso perfecto el 25 dice acusándolo en el cargo 1 de una violación del código penal artículo 288 ¿por qué no haces una cosa? lee esto despacito y ahorita déjame buscar qué dice el código penal del artículo 288 claro que sí dice el número 25 acusándolo en el cargo 1 de una violación del código penal artículo 288 288 c1 ley lasciva sobre un niño de 14 o 15 años número 27 en el cargo número 7 una violación de la sección del código penal 287 c2c que viene siendo cópula oral forzada con un menor encargo número 9 una violación del código penal 287 c2c también podría podrías explicarle a la audiencia que es copulación oral prefería no hacerlo pero eso es algo muy este esperemos esperemos que todas las personas de la audiencia sean personas adultas y que no hagan no no sabes que no 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 porque puede 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 haber menores de edad no no mejor no este yo creo que lo pueden buscar y y ya cada uno muy aparte puede verificar lo que es aparte para que se den cuenta correcto correcto este sí a ustedes por su por su parte métanse a a google y pongan que es copulación oral la definición de copulación oral y ya ustedes mismos se enterarán no 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 correcto en esta plataforma pública adelante por favor dice en la número tres de la página siete después de haber mencionado los cargos en cuanto a los tres cargos cómo se declara le preguntan le preguntaron a nason culpable el mismo ya se declaró culpable después de que le han leído todos los códigos de las violaciones que están en su contra y le preguntan cómo cómo te declaras el mismo dice culpable el tribunal el abogado está de acuerdo y unido en la solicitud le preguntan también a sus abogados para que no sea solamente nason hablando por sí mismo sino que ya es algo que está acordado entre ellos que esa es la decisión que tomaron y que no está hablando él por su propia cuenta ni nada de eso él contesta sí entonces dice el número nueve el tribunal basado en mi propia revisión personal de la audiencia preliminar que presidí me parece una una fundamento fáctico de los motivos en qué página estás en la siete el número diez porque no hacemos una cosa nos podemos regresar a las seis y quisiera que leyeras nuevamente en la página seis de la línea y cinco veintiséis veintisiete y veintiocho para que le quede claro a la audiencia lo que él va a leer y ya después a ustedes les voy a poner en la pantalla que que dice el código penal la ley del código penal el artículo dos ochenta y ocho de la ley lasciva sobre un niño de catorce fíjate tu apóstol miembros de la luz del mundo tu apóstol el apóstol el que te dice que él es tu dios el que es tu amo y el que es tu señor el que él te está diciendo que le había hablado jesucristo este para continuar que le dijo para ser el consolador de la iglesia este para que para que veas lo que tu apóstol el el que iba a ser el que iba a consolar la iglesia eh hacía con un niño de catorce años puedes leer esos esos cuatro renglones nuevamente por favor claro que sí número veinticinco dice acusan acusándolo en el cargo número uno de una violación del código penal artículo dos ochenta y ocho c uno ley lasciva sobre un niño de catorce o quince años cargo en el cargo número siete una violación de la sección del código penal dos ochenta y siete c dos c perfecto dame un segundito déjame ponerles en la pantalla es que lo que dice el código penal ok ahí lo tienen ustedes eh y dice de la siguiente forma dice es un crimen bajo el código penal del estado de california cometer elude un acto o un acto en contra de catorce o quince o en contra de un una un niño de catorce o quince años si el el defensor si el 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 que está siendo procesado a través de la corte en este caso nason dice era no si el niño si el niño era menor de diez o al menos diez años no 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 él está hablando del defendant if the defendant was at least ten years older at the time en otras palabras si si es una violación si esta persona de catorce o quince años su 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 victimario de esta persona es un mínimo de diez años más más mayor que él y en ese tiempo nason ya tenía cincuenta años de edad en otras palabras tenía treinta y cinco años más adulto que al niño que estaba violando en esos momentos dice correcto is what is known as a wobbler offense in california a wobbler is an offense that prosecutors can charge as either a misdemeanor or felony en otras palabras se convierte en un crimen que en una felonía que es un crimen mayor correcto perfecto entonces ese es el código penal dos ochenta y ocho seis uno del que este documento está hablando adelante por favor ahora nos pasamos a la siguiente página qué página estabas leyendo la siete estábamos en la siete si quieres leemos desde el uno o estábamos en el siete por qué no empezamos desde el uno por favor correcto sigue leyendo los cargos número nueve una violación del código penal otra vez dos ochenta siete c dos c copula oral forzada con un menor en cuanto a los tres cargos cómo se declara le pregunta el juez respondió déjame hacer hacer lo más lo más educado que puedo que puedo traducir la uno y la dos es correcto le está succionando su parte privada eso es el equivalente a una copula o copulación oral forzada con un menor tu apóstol tu apóstol este de noventa y nueve centavos con este niño de catorce o quince años de edad estaba haciendo el acto de succionarle su 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 miembro su miembro gracias gracias por ayudarme adelante por favor entonces en cuanto a los tres cargos cómo se declara le pregunta el acusado contesta culpable número seis el abogado permíteme ahí detente por favor ahí detente te acabo de te acabo de dar la definición de una copulación oral en otras palabras nazón le está succionando su parte privada al muchachito de catorce o quince años y en la en la en el renglón tres en el número tres le pregunta el juez a nazón en cuanto a los tres cargos cómo te declaras cómo te declaras tú que le estás succionando el miembro a un niño de catorce años y que contesta él en el renglón cinco culpable es esto apóstol ese 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 es el 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 más hermoso del universo él es el que decía esta persona que acabamos de escuchar el en el en el audio que él es el camino la verdad y la vida yo soy tu dios yo soy tu señor yo soy tu amo adelante por favor le pregunta el abogado está el número seis el abogado está de acuerdo y unido en la renuncia a la solicitud contesta su abogado sí número nueve basado en mi propia revisión personal de la audiencia preliminar que presidí me parece un fundamento fáctico de los motivos habiendo observado el comportamiento de el demandado durante la toma de las solicitudes considero que él a sabiendas inteligentemente comprensivamente expresamente y explícitamente renunció a sus derechos a libremente y voluntariamente solicitado esto entiende la pena máxima y entiende las consecuencias de la solicitud él ha sido informado de la naturaleza de los cargos y de todas posibles consecuencias basado en mi hallazgo habiendo presidido la audiencia preliminar encuentro una base práctica para la regal en cuanto a la sentencia el abogado le dije al abogado que mi personal que ha estado aquí temprano me quedo con mi personal porque no los guardo hasta tarde no sé si el abogado desea que la sentencia sea en una fecha diferente cualquier fecha la próxima semana o lo que sea cuál es el placer del abogado aquí de lo que es del 12 al 17 está expresando el juez que Nason en una forma inteligente sabia entendiendo y comprendiendo y expresándose él mismo explícitamente renunció a sus derechos y que liberadamente y voluntariamente él estaba actuando de esa manera para tomar la decisión que tomó en pocas palabras correcto es una persona adulta entiende exactamente lo que es lo que le están diciendo en esos momentos él está afirmando que sí lo entiende que lo está comprendiendo que lo está expresando que lo está explicitando que él en esos momentos él a través de sus propios labios a través de sus propias palabras renuncia a sus derechos y que libremente y voluntariamente él ha solicitado esto y le preguntan entiende la pena máxima y entiende las consecuencias no le preguntan es una afirmación que le están haciendo él entiende la pena máxima y él entiende las consecuencias de la solicitud él ha sido informado de la naturaleza de los cargos y de todas posibles consecuencias adelante por favor basado en mi hallazgo habiendo presidido la audiencia preliminar encuentro una base práctica para la alegato en cuanto a la sentencia el abogado le dije al abogado que mi personal que ha estado aquí temprano me quedo con mi personal porque los guardo hasta porque no los guardo hasta tarde no sé si el abogado desea que la sentencia sea en una fecha diferente cualquier fecha la próxima semana o lo que sea cuál es el placer del abogado pregunta el señor Callahan señor Jackson señor Jackson Callahan y yo lo discutimos se pasa los licenciados de los dos lados el que está defendiendo y la fiscalía ya 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 quedaron de acuerdo y la correcto y posposieron la sentencia para otro día en qué qué página vamos a nueve la nueve déjame buscarla dame un segundito por favor permíteme deja encontrarla primero sí correcto aquí ya tengo la nueve ya tengo la nueve en la pantalla de ustedes dice déjame leer un par de arreglones dice el número uno una vez más espero a los abogados a las ocho treinta en punto se ordena la comparecencia del acusado en otras palabras el acusado tiene que estar presente en este momento él continúa en prisión preventiva y sin fianza señor jackson que es el abogado de nazón su señoría en cuanto a todos los cargos que quedan la fiscalía se está motivando para descartar los para descartar los prejuicios la corte creo que eso sucedería en el momento de imposición de la sentencia el señor jackson siempre y cuando conste en acta que esto es parte del acuerdo inherente al acuerdo si sucede el miércoles está bien yo solo quiero asegurarme de que eso no es una no es un descuido la corte no es un descuido y es un acuerdo con la resolución del caso la fiscalía está de acuerdo el señor cargan correcto la dieciséis dice señor jackson eso es satisfactorio la diecisiete la corte muy bien la dieciocho señor jackson lo apreciamos nueve señor fusco gracias su señoría la corte gracias su señoría y con eso concluyen los procedimientos entonces hay algo que quieras comentar sobre esta hoja aquí en esta hoja ya solamente eran lo que le llaman los closing arguments ya para dar por terminado y ponerse de acuerdo en que fecha iban a volver ya nomás para la sentencia perfecto 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 entonces vamos a quitar esto de aquí de la pantalla ok vamos a tú piensas tú piensas que él que él hazme algún comentario en referencia un resumen en referencia a lo que le acabamos de presentar ahorita ahorita a las personas que están aquí en el chat y no sé cuántos cientos de personas me están o nos están escuchando en este momento fuera del chat que que puedes resumir a través de esta documentación tú que usted usted hermano que tuvo la experiencia de estar dentro de una institución una correccional que que denos un resumen de esto por favor que los hermanos puedan entender un poco de lo que de las mentiras que le han hecho a ellos y usted que tiene la experiencia de haber estado adentro ahí por favor hable hable con ellos mira ya en resumen como para dar por terminado este para mí fue un como como se puede decir un cuando te cae un balde de agua fría porque mismo le comenté a mi esposa ya cuando miré todo esto este yo pasé por eso y sé que a lo contrario que ha estado diciendo los ministros a la iglesia es todo lo contrario y yo sé que al haberse dado por culpable es porque tenía culpabilidad y que iba a enfrentar una cadena por vida fue cuando yo le comenté a mi compañera este yo viví esto y yo me fui por sabiendo que era culpable me basé tomé lo que era pues ahora sí que más conveniente para obtener un tiempo menos este es una mentira lo que nos dice lo que nos hemos estado escuchando de parte de los ministros que como acabamos de leer todo lo contrario que no se le dio oportunidad que no se le que todo se le negó a su favor este ojalá y pudiera más más miembros este tener acceso y que escucharan este lamentablemente va a ser también una desolución que van a desolucionar pero pues van a ver la realidad en el lugar en donde está él en estos momentos piensas que él tiene alguna libertad de mandar cartas como se las presenta la cúpula no incluso este eso es es mentira porque no tienes acceso a tanto y menos si él está privado o si lo tienen en lo que le llaman el hoyo como castigo castigado este no tienen privilegios este están muy restringidos apenas si acaso libros para leer están muy restringidos no tienen acceso como hemos visto que 10 páginas de una carta apostólica este no se tiene tanto acceso esta fotografía que ustedes tienen en pantalla ese es el famoso hoyo o el hall donde a él lo meten cada rato este ya sea o porque los los otros erreos lo quieren matar por pedófilo en la cárcel un pedófilo corre peligro de muerte todos los días cada segundo cada minuto él se tiene que estar escondiendo a ver dónde dónde porque todos su propia su misma raza no lo quiere por 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 pedófilo es el peor el peor crimen que alguien pueda pueda este cometer en cualquier cualquier estado de estados unidos ese que ustedes ven en su pantalla ese es el famoso el hall o el hoyo traducido al español es el hoyo es su cama cemento no tiene cobijas no tiene nada tiene nada más donde la taza ustedes pueden ver ahí alguna impresora para que él pueda usar para mandarles su carta apostólica no mira este en esa foto tal vez pueda que esté un poquito exagerada porque yo llegué a estar en el hoyo lo único que tienes es un colchón y una cobija es todo lo que tienes no tienes nada para qué escribir no tienes nada estás ahí es donde te privan de tu ahora sí de lo poquito que tienes de libertad normalmente de salir a convivir cuando te meten al hoyo porque yo estuve solamente tienes tu cama que se le fue el sonido se le fue se le fue el sonido si pudiera rectificar su teléfono te decía que estuve en lo que le llaman el hoyo lo único que tienes si lo único que tienes ahí es este esto es un poquito exagerado no vamos a decir que es así lo único que si tienes es esto esto que tiene en pantalla es un poquito más cómodo del del hoyo no 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 es un poquito exagerado lo único si tienen por ley tienen un colchoncito y una y una cobija y una almohada ok perfecto si por sus derechos constitucionales tienen tienen donde dormir y esa es una celda normal esta es una celda normal donde él donde él tiene que estar o algo parecido a esto correcto eso sí es algo común es algo perfecto ok algo común donde él está en estos momentos esto es podemos decir que él él esta es su celda de él correcto 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 puede usted ver si en alguna pared hay alguna algún outlet donde pueda conectar alguna algún aparato electrónico para hacer una carta y mandárselas a través de qué sé yo de internet o de whatsapp o de cómo es que es que los hermanos deben de entender que él no tiene las posibilidades de mandarles esas cartas de mentiras que les leen los los encargados eso es una mentira esta es una celda esta es una celda de una correccional federal que no tienes más que un lugar donde dormir donde hacer del baño y nada más y si es que se va bien correcto brother correcto es correcto entonces vamos a ver cuando te portas mal dentro de la cárcel o cuando no tienes cómo se dice cuando te explíquenos esta fotografía por favor eso es cuando ya estás siendo irrespetuoso con los guardias o que estás de pleitista y empiezas a querer escupir a los guardias y querer tirar golpes lo restringen de esta manera o sea que él no tiene libertad absolutamente de nada no es la libertad que tienen es muy muy mínima más en la condición que él está como preso custodiado es muy mínima precio custodiado qué quiere decir que los ponen separados tratan de ponerlos separados porque no los pueden poner con la población normal porque en un día que esté en la población normal los 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 golpean los maltratan hasta matarlos usted está hablando de la general population general population correcto ellos los ponen en lo que bueno no sé si todavía siga igual el sistema o si ya quitaron la custodia protectora lo que si si sigue igual el sistema entonces lo tienen aparte si quitaron la custodia protectora entonces está general population qué 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 es lo que hace qué es lo que hace en tu mente cuando estás bajo bajo estas circunstancias qué es lo que es lo que crea en ti psicológicamente es una desesperación la verdad que es una estás viviendo un infierno que no se lo deseas a nadie no es nada cómodo es de lo peor que puedas vivir solamente día con día lo único que tratas es de sobrevivir es es un infierno nada más te levantas en la mañana y te estás cuidando me imagino de todo mundo correcto más cuando llegas por el crimen de pedofilia correcto exactamente es el peor crimen que puedes llegar a a las cárceles ya puedes repetir lo que acaba de decir por favor que el el crimen de pedofilia con menores es el peor crimen que puedes llegar a una cárcel es lo peor lo más malvado que puedan una persona que llega con esos cargos es de lo peor y nadie los quiere por eso digo que es el peor cargo que puedas llegar a a caer por culpabilidad de algo así y estamos hablando de la mis de los del 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 mismo grupo de reos dentro de ellos hay diferentes jerarquías correcto correcto dentro de ellos tienen sus mismas leyes políticas le llaman sus políticas correcto y lo peor lo peor que tú puedes ser dentro de ellos mismos quién es violación por con menores de edad exactamente y nason porque está en la cárcel exactamente exactamente es increíble las mentiras que le dicen a los hermanos de banca pero sabe que brother esos hermanos de banca cuando salen de la dominical se meten al canal y empiezan y ellos empiezan a ver la realidad de lo que es nason de lo que hizo nason de lo que está pagando nason porque fue culpable y cada día los números que entran a este canal son aumentan aumentan ya estamos hablando de que cada visita cada vez que abramos el canal en dos tres días ya tiene seis mil personas que entraron siete mil personas entonces estamos hablando de un un número grandísimo siete mil personas en tres cuatro días que entran a este canal a ver la información porque nosotros a ellos a través del tiempo a través de que desde el día que abrimos este canal les hemos venido abriendo los ojos con evidencias esto es lo que tu encargado no quiere que veas esto es lo que tu encargado no quiere no quiere que tú te des cuenta porque para él para él para tu encargado no me interesa si estás en la república mexicana en centroamérica en sudamérica en europa en cualquier lugar que tú estés y que llegues a la dominical de la luz del mundo tu encargado no quiere que veas estas imágenes te lo prohíbe te lo tiene estrictamente prohibido que te metas a las redes sociales porque vas a encontrar la verdad de la situación de nazón vamos a hacer una cosa quisiera yo quiero quiero este escuchen esto por favor escuchen esto si nuestro padre la fe si el apóstol de jesucristo si nuestro hermano nazón juaquín garcía amigo de dios y embajador del reino de los cielos porque estamos profundas inmensamente hermanos enamorados le amamos con todo nuestro ser le amamos con todas nuestras fuerzas le amamos con todo nuestro corazón estamos enamorados de su hermosura de su belleza de su ternura de su bondad y nosotros creímos que dios lo envió y dimos al excelente apóstol de jesucristo grande muy grande hermoso muy hermoso perfecto inmensamente perfecto santo íntegramente santo desde ese instante la lección de dios que mora en él llenó mi alma llenó nuestro ser llenó nuestro corazón y no hubo lugar para nadie más ¿si hermano? ¿si hermano? y como él no hay otro en todo el universo el hermano Samuel es llamado Dios fuerte en medio de su cuerpo va a ser una bomba que va a explotar y va a causar mucho él es el que me cuida él es el que me guía y Satanás muere y Satanás se va porque Satanás sabe quién es abuelco aquí si hermano ¿quién es él? Dios fuerte en medio de su pueblo a ver hermanos emitimos esta frase de la Biblia la borramos o le damos el debido realce la sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios si nuestro padre la fe si el apóstol de Jesucristo si nuestro hermano Nazón Joaquín García amigo de Dios y embajador del reino de los cielos la sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios si nuestro padre la fe si el apóstol de Jesucristo si nuestro hermano Nazón Joaquín García amigo de Dios y embajador del reino de los cielos este pueblo es propiedad de un siervo de Dios tenemos un dueño aquí en la tierra o no lo tenemos hermano pero todos los que así crean digámalo nuestro dueño es el apóstol de Jesucristo la muerte y flores porque con su autoridad nos ha comprado hermano la sangre de Cristo sola no se puede comprar yo no sé si se le puede con su hermano no la sangre de Cristo sola no me puede comprar va unida la sangre de Cristo y la autoridad del apóstol del Señor hermano